¿Por qué tenemos consideraciones especiales con los policías? La transparencia, de las ganas, del espíritu de servicio que tenemos cada uno de los que encabezamos esta administración municipal. Pero en todo momento, durante el año y de diferentes formas, hemos pensado en ustedes y en sus familias. Yo creo que ustedes y sus familias son los mejores testigos de que desde un principio hemos trabajado en temas como el Fondo de Apoyo para la Vivienda, en temas como el apoyo para los útiles escolares. Han sido ustedes también, independientemente de lo que hay de manera interna, municipalmente hablando, han sido asegurados también, valga la redundancia, con un seguro de vida. Y hoy entregamos también estas despensas como parte de la canasta básica, que si bien entendemos que tal vez no solventan las necesidades de todo un año, pero tengan la seguridad que lo hacemos con la intención de que ustedes sean reconocidos por la labor que realizan, que sean reconocidos por el trabajo que han venido desempeñando. Insisto, aun cuando sé que ha habido críticas de parte de la sociedad civil, pero también estoy convencido que esas críticas las hemos ido combatiendo con acciones, las hemos ido combatiendo sobre todo con hechos de parte de ustedes al momento de realizar su labor. Porque hoy tengo claro que todavía más cercano que el presidente municipal, que los regidores y que los funcionarios que estamos en el Palacio, el policía es el servidor público más cercano a los ciudadanos. Yo les pediría que ese reconocimiento fuera un reconocimiento social, que se viera traducido en acciones con los ciudadanos y sobre todo con esa gran misión que ustedes tienen, que es salvaguardar la vida, la integridad física, la paz y la armonía social de los cojutlenses. Que tengan excelente día, que Dios les bendiga y que esto les sea de utilidad para ustedes y sus familias. Gracias. 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 Para nosotros, el que ustedes tengan un buen desempeño, pues sabemos que también es fundamental de las herramientas que nosotros les denuncia. Es por eso que estamos preocupándonos día con día en que la comandancia que próximamente ustedes van a utilizar sea de una buena calidad y que tenga unas buenas condiciones, que ahorita en esta comandancia en la que están actualmente tengan también unas buenas condiciones para que puedan salir ustedes de hacer un buen desempeño. A mí me queda agradecerles también todo el trabajo que hacen, sé que es un trabajo árbol lo que ustedes hacen, sé que el ser policía no es un trabajo fácil y me doy cuenta del día con día, tanto que llegan peticiones de ustedes como de la ciudadanía, llegan quejas, llegan agradecimientos por el buen trabajo que ustedes hacen y a veces llegan quejas por el mal trabajo que ustedes hacen también, pero sabemos que las 24 horas que ustedes están trabajando, pues tratan de dar su máximo. No me queda nada más que agradecerles ese desempeño que ustedes dan día con día, dejando a veces a su familia desprotegida para salir a proteger a la ciudadanía conjuntulense y decirles que sé y que no necesitamos creírselos ni el cabildo ni el presidente de Yon, sabemos que estas fiestas desempeñas van a dar su mayor esfuerzo también para que la ciudadanía conjuntulense y los turistas que vienen a visitarnos se sientan totalmente seguros. Gracias nuevamente, presidente, gracias a mis compañeros del cabildo, a todo el equipo de trabajo, a los comandantes, a la contadora, por ese preocupante que tiene el día a día, por dar lo mejor para ustedes. Agradezco en primer lugar a Dios, quien ha guiado y nos ha fortalecido espiritualmente. Al presidente municipal y al honorable Carrito, en representación de toda la corporación, le agradecemos quien siempre se ha preocupado por el bienestar de nosotros y de nuestras familias, a sabiendas que si la familia está bien, nosotros estamos bien. Muchas gracias, señor presidente y honorable Camilo.